Y otra vez estoy perdiéndome en tu aire ganándome aún no te marches porque me queda mucha noche y es verdad debí haberlo hecho antes irme contigo a cualquier parte irte la mano y no soltarte y ahora que me he quedado sin abrigo llegó el invierno y no fue contigo tan solo tengo ganas de ti y callo por no hacer lo peor y es que últimamente me he perdido un poco por si me escondo y no sabes en qué mundo encontrarme recuérdame que sigo vivo que sigo sintiendo lo mismo, lo mismo que sigo vivo Volveré mintiéndome por no fallarte no pienses que he llegado tarde porque he llegado pero sin aire Y si ahora pudiéramos ser más distintos más fuertes, más cuerdos, más fríos tan solo tengo ganas de ti y callo por no hacer lo peor y es que últimamente me he perdido un poco por si me escondo y no sabes en qué mundo encontrarme recuérdame que sigo vivo que sigo sintiendo lo mismo, lo mismo tan solo tengo ganas de ti y callo por no hacer lo peor y es que últimamente me he perdido un poco por si me escondo y no sabes en qué mundo encontrarme recuérdame que sigo vivo y sigo sintiendo lo mismo, lo mismo